hola que tal bienvenidos al canal les saludos amiga tamara muchas gracias por estar aquí hoy quiero hacer un vídeo más o menos de actualización de lo que ha estado pasando aquí siendo honesta me ha sido difícil concentrarme en que hacer vídeos últimamente desde que regresamos de vacaciones porque llegamos enfermos luego había hacía mucho calor luego de repente mucho viento y lluvia y bueno entonces ha sido difícil andaba haciendo un vídeo aquí afuera en del jardín y ese quería que fuera el siguiente pero no se pudo por la lluvia luego empecé a hacer adentro pero estaba muy oscuro porque pues no sé no se podía ver bien están los días han sido demasiado oscuros un día caliente otro día con lluvia ahora sí ya refrescó refrescó un poquito y resulta que llegó esta tormenta pues las secuelas del huracán entonces perdimos electricidad también y bueno con los vientos los los cercos de los animales se han estado cayendo entonces se escapan diario hemos tenido un animal un animal que se escapa todos están bien no hay ni modo son cosas que pasan no entonces llega un momento en el verano que que uno piensa ya es suficiente ya quiero que sea otoño nada llegué animada yo queriendo limpiar y todo pero de trabaje mucho afuera honestamente pero rápido las hierbas crecen y no me gusta a mí andar en la lluvia afuera entonces está lleno de lodo y bueno ahorita esa mañana andaba caminando por allá por afuera y había un árbol que ya habíamos perdido una parte en una tormenta de invierno bueno más bien cerca hasta la primavera o tal vez fue a principios de primavera no recuerdo pero luego cuando regresamos de vacaciones otro pedazo de ese árbol estaba caído y bueno limpiamos y todo y nada a ver si no sé se muere ese árbol este año bueno en la mañana ahí está ya quebrado y ahora sí vamos a tener que cortarlo entonces más trabajo que inesperado cae no entonces quería platicarles un poquito de estas situaciones porque yo sé que mi canal ha cambiado mucho en el contenido y es por eso porque hay muchas cosas involucradas aquí en mi vida de vivir en el campo y no me puedo enfocar específicamente en una cosa entonces he andado decorando limpiando organizando lo a lo que he podido y este vídeo va a ser así un poquito más de pues de la vida real verdad porque a veces sí quisiera yo enfocarme en hacer así vídeos más más estéticos y todo pero no no puedo no se me da porque una cosa y otra que salen entonces primero está pues la familia y luego las renovaciones aquí que ahorita estamos tomando un descanso y empecé a hacer otros otros proyectos en los cuartos de los niños arriba que a lo mejor les voy a compartir más adelante también pero son muchas cosas que no puedo encontrar así un punto ya ves que dicen que para encontrar un nicho para que el algoritmo te beneficie pues es de enfocarte en ciertas cosas y para mí me ha sido muy difícil pero ya este ya voy para mi tercer año aquí en youtube y me encanta a mí hacer vídeos aunque que parezcan veces que no tienen ni pies ni cabeza que ando a veces hago de una cosa a veces de otra pero es como una bitácora de vida para mí entonces estaba pensando ahorita la mejor cosecha que he tenido hace años es paciencia y con los años he incrementado mi paciencia porque no todo o más bien a veces nada está bajo tu control lo único que que uno puede tener más control es pues tu actitud no como reaccionas a las cosas que que pasan al día con día entonces y ahorita así cuando siempre llega este este pues este momento en el medio de cada temporada de hecho que siente uno que ya está cansado ya está cansado del trabajo ya quieres pasar a la siguiente temporada es momento de relajarse es y de tal vez disminuir la actividad pero de aceptar que ya que ya va de salida o sea yo voy a ir a mi huerta y vi todas las flores caídas no y luego cada vez que daba un paso se me hundía el pie pues completamente en el lodo entonces ya ya pasó no se puede ahorita hacer nada más que esperar que seque y luego ya la siguiente semana según se pronostica un clima muy bonito va a estar fresco va a estar soleado entonces ya lo que tengo que hacer es limpiar tengo la oportunidad de plantar algunas cosas más más ya no sé si vaya a tener tiempo de crecer y de que yo pueda cosechar ya tengo más bien que pensar en el año que entra pero bueno había pensado en hacer un vídeo de decoración de verano y el telverno ya casi va de salida bueno entonces acompáñenme a hacer un poquito de trabajo aquí en la casa les voy a enseñar en lo que han dado decorando no mes me ha dado mucho la verdad me ando enfocando en limpiar y en reacomodar cosas solamente y también les voy a mostrar aquí unas imágenes de afuera porque todavía está bonito y todavía es verano aunque ya se siente el el otoño que viene ya huele a otoño y cuando está fresco ya te dan ganas de encerrarte y ponerte a tejer y con un cafecito un chocolate caliente pero todavía no está esta temporada todavía tenemos que trabajar bastante duro afuera y así voy es como me voy nivelando yo los días que está lloviendo trabajo adentro los días que está bonito fuera trabajo fuera ahora sí voy a dejar de hablar porque ahora recuerda y sigo hable 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 vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar ¿Estás mirando en mí o estáis mirando en ella? Está mirando en mí. ¡Oh, estáis mirando! ¡Mami! ¡Mami! I think I ran out. It's the Rungy Line, let's get running! It's the Rungy Line. 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 I'll show you the decorator. It's the Rungy Line. 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 Bueno, no sé si ustedes la conozcan, pero a mí me encanta su estilo. Encargué una, ¿cómo se llama? Un libro de recetas, porque ya me está dando ganas de empezar a ronear. Que no les engañe lo bonito del otro lado. En esta parte de la cocina tengo un desastre todavía. Y yo creo que es todo lo que voy a alcanzar a limpiar hoy, porque creo que vamos a salir. Aquí tengo hasta toallas ahí, porque se ha estado metiendo el agua. O abro la ventana y empieza a llover y se mete el agua ahí. Y luego la cierro y así me la he llevado todo el día. Ya para acá, pues no creo que va a alcanzar a ser mucho. Tenía planeado poner flores acá, cambiar esto por un ramo de flores. Pero no sé si voy a encontrar algunas buenas, porque como dije, no sé si se puede ver afuera. Pero todas las flores ya están. Bueno, los girasoles tenía tantos y la lluvia casi los destruyó. Muy bien, comencemos a limpiar entonces esta área de aquí. A ver qué tanto alcanzo a hacer. Bueno, ya sacudió esta área. Ahora lo que tengo que hacer es lavar los trastes y ponerlos todos de regreso. Bueno, ya sacudió esta área de lavar los trastes y ponerlos todos de regreso. Bueno, lo que parecía un desastre tan grande, en unos minutos lo pude limpiar. Ahora sí, no sé por qué tenía aquí estos. Voy a ponerlos a guardar y esta señorita va a ir en el otro cuarto. Que voy a hacer un video próximamente. Y miren, quiero ser honesta con ustedes. Todas estas hierbas que tenía aquí para sacar, algunas las guardé. Y estas ya están llenas de tierra. Y las voy a tener que tirar porque era demasiado. Y pues, no, ya están muy llenas de tierra. Yo creo que algún momento voy a tener que comprarme un deshidratador mejor. Para que se haga más rápido y al menos por decoración sean bonitas y olían bonito. Pero ahorita pues ya están llenas de polvo. Entonces, simplemente voy a quitarlas. Echarlas a las gallinas. Y voy a ponerme, a poner las cosas aquí que estaban. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!